Se ha detectado un nuevo terremoto. Un terremoto de magnitud 5.7 ha ocurrido cerca de Taltal, Chile, hace una hora. Este terremoto se localiza cerca de la latitud 25.52 sur. Este terremoto se localiza cerca de la latitud 2552 sur. Longitud 71.00 este. Tiene una profundidad de 5.83 millas. Or 9.38 kilómetros. Un terremoto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.